En cada uno de estos acordes son tipo de escalas descendentes, ¿viste? Escalas descendentes tipo... Y ahora retoma la parte de la melodía Un, dos, tres, tres... Pero yo me estoy corriendo Escalas de cinco o cuatro Eso no tengo Escalas de cinco o cuatro Escalas de cinco o cuatro ¿Qué onda de arriba? Escalas de cinco o cuatro ¿Qué onda de arriba? ¿Qué onda de arriba? ¿Qué onda de arriba? ¿Qué onda de arriba?